si ustedes se recuerdan si usted hubiera puesto las pilas yo creo que usted fuera el novio de bienes si no yo hubiera tenido la licencia y usted me hubiera mandado objetivo de la oportunidad porque usted la llevó a dar el tour allá y todo ya venía mire yo recuerdo que mi sobrina cuando hicimos el evento que es de canto y que se presentaron como que ya eran novios prácticamente yo le dije a mi sobrina y le dije a nano vos tenés un modo feo se acuerda que yo le dije bueno dije que estaba cambiando por ella estaba cambiando se miraba y yo dije nano tiene un modo feo y tenés que madurar tenés que cambiar primero para poder ser algo serio yo creo que hasta ahorita está dando cuenta ella que tenía razón yo tal vez no tal vez está tan cieca no se da cuenta su amor paciencia en el aspecto de aguantarlo o paciencia en el aspecto de que otro vendrá yo creo que si yo hubiera pagado mi novio aquí y veo otro lado yo incluso hubiera pagado un carro y me hubiera venido todo aparte, ajá, exacto está mucho mejor la privacidad y todo exacto con pan y pan y pan y pan sí, cierto la Nayeli agarraba carro y se iba a comer con ellos a la barra los llevaba los llevaba a los suegros a los novios al cuñado aunque ahí no se sabe que eran de los dos el cuñado pero sí se llevaba a toda la familia completa y se la pasaban bonito y pues sí ni a nadie ni nada era muy diferente gracias pero pero yo como te digo de algo estoy seguro que bueno, pienso yo tal vez me equivoque pero yo creo que yo como te digo tal vez me equivoque pero yo creo que mi sobrino no va a sufrir va a estar bien así que no me preocupa pero al final yo siento que esa relación no va a durar mucho así como van no no está así como la relación que yo tuve que es gracias ya complicado ya igual estos son desamorosos y siento que ya no le va a afectar mucho porque como está a distancia tiene sus amigos allá compañeros de estudio se distraen que diablos nadie no me afectó ni mucho menos a él a la de ahí sí nomás de un gran cambio pero llegó un bomberito chiquitín carerrata y le salvó eso y ahora está enamorada del chiquitín ay que lindo por favorcito yo sí yo no 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 si quieres camarones no no pollo que si quieres camarones preguntan aquí que rico y estaba bien rico ese día como yo no tengo por eso los dos me pusieron mire que rico así como mira mexicana así estoy yo mira rico tierno jugoso y crujiente y blanco escuche blanco también porque pues oiga aquí sí es lo que tiene en el cachete que está mordiendo mmm está rico mmm la de agua la de agua no la de agua trae hijo alguna que vean ya había comido bueno tal vez la traen ya es si usted alguna vez se enamoraba en su vida la verdad yo no creo que es así y dios mejor pasan en el pez le voy a decir ajá me enamoré de mi hijo no le voy a decir le voy a decir le voy a decir diga la verdad la chiclín sabe por lo que veo no 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 yo no sé porque no es si te va a quemar vaya lo voy a decir yo cuando si cama yo algún día si me enamoré cama por ejemplo cuando yo tuve mi relación creo que cuando yo si me enamoré pero yo me enamoré perdidamente te habías acompañado así por verdad te habías acompañado pero cuando yo me enamoré fue de alguien de ahí cerca yo sí por favor gracias de ahí cerca de ahí donde yo vivo y este y la relación que yo aquel no otro más gracias 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 yo estoy acostumbrado a comer muchos camarones destápamela por favor chugas y calmarte barreño como como vas a comer los camas como por aquí ponemos un ladito que no me quiero enchilar mucho como vas a comparar los camarones de la vara con los camarones finos de faixa estoy acabando yo los hago allí entomatado es que los camarones como que hay calidad diferente de camarones es que la mejor calidad la llevan para la ciudad camarones no tamaño camarones no tamaño calidad no yo digo calidad no tamaño calidad eso no es jumbo y es buena calidad es que se los han preparado de otra manera algunos creo que son de vivero y algunos que son de de mar también por ejemplo aunque no lo crean hay una baja vienen a dejar este producto aquí en estos restaurantes de verdad si pero aquí quizás los cuidan mejor y todo no es que salgan de los barcos cuando los barcos vienen y los llevan ahí ajá los limpian los pepa y toda la cosa entonces ya los camiones aquí vienen a dejar a los restaurantes desde aquí en San Salvador imagínese que usted prácticamente no se sabe si se está comiendo un cabano de lavar pero son de los mejores que sacan de primera eso los clasifican quizás vos les digo los sacan del barco y los llevan ahí ajá es que los clasifican es lo que quiero decir yo y después lo veo bien tardado yo porque parece que está llevando Alejandra hay tronco no me hagan la de esta pena voy con este ay Dios es que míreme no quiero estar aquí acá vamos a levantar para mí para mí para mí eso como cuyazo porque yo he pedido braque me pesa más de lo normal mire cuántas libras de carne yo aquí ya huele no, no tiene nada pero me te sentí pero no tiene como a solar mire pida la carne especial para usted dígale que tiene braque recién puesto y pídala como medio cruda por aquí sí con la chica pídala medio cruda pídala medio cruda pídala medio cruda pídala medio cruda ya ahora que ya me como casi todo porque apenas voy con una piernita de pollo solo eso nada más o coma despacio si tenemos todo el día no se preocupe por eso hay postres suavecitos cuyazo yo sí yo también yo también quiero ¿sabe qué es lo que siento yo ahorita? que ya me estoy llenando ya no me gusta no, pero ¿sabe qué es lo que a mí me gusta? el chile el chile a mí sí me abre la pedito por eso es que me está cabiendo pero no me da que el pedito te abre el chile de él el loco el mío el chile que me trajo así me abre la pedito que me dio así así claro es el don que tiene él el chile está muy bueno si lo muestro le decimos está bueno no lo puedes aprobar ajá yo lo puedo aprobar el chile no se ha malvenado no, yo no, yo no, yo es que ya tengo es que ya tengo que da cama imagínese no, yo no me voy a hacer si, chicle que valga la pena la licencia por lo menos para comer pero come mira toda la carne que te han servido lo has dejado ahí hija, yo sé que Armando no vino pero no estés pensando en él yo creo que está enamorado ya de último pie yo no tengo seguro que yo soy mira, dígame porque a ella le pasa a la techuga ¿cómo? que pasó por ahí y le quedaron malicios para siempre yo eso le digo ya previamente ya está gracias aquí vamos caminando en un camino sin salida la pobre Daisy seguramente así, exacto así, exacto así como así, exacto así tiene que pedirle a usted así le puede trabar los pedacitos tragados y no pasa nada pierna quiere que le dé un pullazo ay, usted está nerviosa no, no esta vista me llega es bien así bien, ¿cómo se puede decir? divertida divertida, aventada no tiene pena si me lo da para llevar sí no 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 vos aquí vas a llevar los dientes no no yo no, gracias este hombre está para comprarse la por lo visto Marta, la zona mexicana eso te puede arreglar y a uno que tenga venido aquí amor el que es que ¿por qué? ¿por qué? deme un pullazo ¿qué estáis pidiendo? pero ya de los otros ¿qué? ay, colocho mire, me puede dar un pullazo pero de los otros ¿cuál? ¿no? ¿qué? le pidió un pullazo de sapo allá en el barrio no, no, no sapo no sapo muy marica no me gusta también además tiene que comerse de carne no, pero aquí está rico miren que rico rosa 3 cuartos no está muy cocida todavía ¿sabe a qué me recuerda a ese rosadito? mire, dale vuelta mire, mire mire, a ver si aquí le recuerda pero aquí acá ¿qué le recuerda a este rosadito? ¿por qué? ¿ah? ¿por qué? no, yo le pregunto ¿qué le recuerda a ese rosadito? mire, mire mire ¡ah sí! me recuerda a la carne a la carne de allá cuando estábamos dejando así medio crudita que la ley si le dábamos y ella numa mire sí, ella comió carne así medio rosadita y no muera amor, se cuelazo pero si le preguntamos a la norma que le recuerde lo rosadito a ver qué diría muy duro medio cuelazo de los chachos ¿qué le va a decir un poco yo dígle que suavecito quiere ver no es que se ha metido en eso yo creo que ya se ha llegado y ahora está la Jocelyn hasta el último está bien calladita ya muere, que onda ni me acordaba que andaba la Jocelyn y si le decimos a la Jocelyn que nos vaya enseñando si le decimos a la Jocelyn que nos lleve donde vive ella espérenme, espérenme